Como pecador goloso, elijo pa' condenarme el pecado más sabroso, el pecado de la carne. ¡Los fuimos! ¡Eso era! ¡Ay, ay, ay! ¡Le vamos a dedicar esta matita de cueca a todos los pecadores chiquillos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pase adelante, compadre! Y siéntase como en su casa. Por ahí anda la comadre picando pa' la ensalada. Añazos que no lo veía arrimarse pa' estos lados. Así que esta bienvenida es de sentir esguardado. Supe lo de la comadre y me agarró hartazapena. La vida elige pa' darle a uno a donde más le duela. Pero hagamos un saludo por este bendito encuentro. ¡Ay, vino pa' bañar y llego a uno y carne pa' un regimiento! Tengo un saco de carbón, un maricón pa' encenderlo y le invitaba a un vecino que es campeón pa' estos entuerzos. ¡Yabo, sáquese el abrigo y pase pa' acá pa' adentro a saludar a las viejas y también a los pergenios! ¡Miren, ve quién ha venido a saludar a los pobres! Mi compadre más querido, como cuando éramos jóvenes. ¡Puta que ha pasado el tiempo, ño! Y agua debajo el sauzal. Pero mi casa es su casa y eso no ha cambiado nada. Así que vamos pa'l patio a ver cómo va el asado. ¡Así me gusta, compadre! ¡Bien comido y bien tomado! ¡Eso era! ¡Ay! 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 Tiene por este litro a todos mis invitados. Solo me falta un amigo que se fue pa'l otro lado. Está el guatón de los camiones, el pelado de las micros, el viejo del almacén. ¿Se acuerda, compadre? Y un diputado medio cuico amontonando el carbón. Estaba mi cabro más grande Cómo creció este güey Cómo estaba mi compadre A la parrilla le hicieron Un refriegue con limón Y en el mesón de la carne Un filete pura flor El carbón amontonado Pusimos el maricón Alguien lo envolvió con diario Y le dio la combustión Puta que lindo un asado Cuando se está con amigos Sin sentirse presionado Por modo ni pituquismo Yo soy de asado en familia En mi casa, con mi gente Y ahora que está mi compadre ¿Qué falta pa' hincarle el diente? ¿Ah? Después de varios aluces El brindis por consiguiente Amigos míos Les presento a mi compadre Aquí de cuerpo presente Y le contesta el compadre Haciendo chocar las copas Aquí estoy donde me ven En plena presencia propia Van los pedazos de asado De la parrilla a la mesa Los perros por ahí debajo Entre medio de las piernas Tratan de agarrar lo suyo Y por un hueso pelean Pero llega la guitarra Y la cosa se caldea Puta que linda una cueca O una tonada chilena Cuando llegan las cantoras Haciendo trinar las cuerdas Yo he resistido temblores Terremotos Lo que sea Pero soy llorón de amores Ante un aire de mi tierra Un asado con buen vino Mi compadre de visita Compartir con mis vecinos Es la vida, añor La vida Si me curo Es con lo mío Y en mi casa Con mi vieja Con mis amigos Mis hijos Mis vecinos Y el que quieran Pero con todo respeto Compadre El que manda aquí Es usted Así que mande una foto Para recordarlo después Mira este montón de cabros Son los hombres del futuro Así que ni un mal ejemplo Porque si hay algo seguro Es que estos mocosos chicos Después cuando ya son grandes Le sacan a uno en cara Todos los cóndoros de antes Voy a hacer otro salud Ahora que estoy bien curado Por mi vecino y su lola Y por nuestro diputado Pase otro pedazo de carne Y sírvame con la izquierda Quiero llorar esta tarde De puro contento Mierda Mañana será otro día Y todo esto habrá pasado Pero si me queda vida Me verán en otro asado Con un vaso de tinto lleno Y abrazando a mi compadre Me siento roto chileno Y bueno Con chevival Así que ya Cor billion Cove Tr количество O O O O